Muy buenos días a todos, buenos días a las que nos van a presentar hoy la comunicación en este área de comunicación dentro del área de ciencias críticas y sociales de las más formadas de innovación docente. Y, bueno, antes de nada, quisiera agradecer a la organización, primero, que haya pensado en mí para coordinar este comité científico del área de comunicación y a todas las personas que han participado en la revisión por pares que se ha llevado a cabo para que las comunicaciones que se han presentado hoy, pues, estén hoy aquí, ¿no? Y, bueno, que se han ajustado los tiempos, que se han ajustado a los requisitos que les hemos puesto y que, bueno, todo haya funcionado bien para llegar hasta las comunicaciones que vamos a ver hoy en esta escena. Gracias. Quisiera también decir a los asistentes que ya tenemos un orden establecido de presentación, los comunicantes saben cuál es y yo voy a ir presentándolas y tanto paso poco a poco. Tenemos previsto que cada una de las presentaciones, pues, dure 6 minutos 40 con esto del puch, ¿no? No pasar más de los 7 minutos, si puede ser, para ajustarnos muy bien a tiempo y que luego tengamos tiempo también para que los asistentes puedan participar y preguntar lo que consideren necesario. Y, por mi parte, un poco más agradecer a los comunicantes, pues, que hayan querido participar en las jornadas, que se hayan animado a presentar estas buenas prácticas que han llevado a cabo en el aula, sobre todo para que nos sirvan al resto de compañeros, pues, como impulso y como inspiración, pues, para mejorar, para probar en el aula y, en definitiva, pues, para innovar en el aula. Rebeca, perdóname, si están, se corta un poco tu sonido. Sí, me lo comentaban antes, sí. Se entrecorta un poco. ¿Tienes el micro del altavoz? Tengo el micro del altavoz, sí. A lo mejor con cascos, lo digo, por si luego puedes, por si puedes, vale, para... Desconecto ahora. Vale, a lo mejor así, aunque tú ahora no vas a seguir hablando. Vale, luego para los pasos. Eso es. Vale, voy a ir. Gracias. Lo de presento. No, pues, en primer lugar. Ya, no recuerdo cómo era, porque la palabra un poquito. Era eso, el mando para manejarlo está aquí. Sí, para que podamos escucharte en la cámara. Sí. El mando, entonces, es conectarlo al proyecto. Si hay alguien que tiene el micro abierto, vamos a... Vale, muchas gracias. Pues vamos a empezar con la comunicación que va a presentar María Ángel Franco, que comparte con este martínez pastor y con Ricardo Vizcaíno, y que lleva por título de la presencia a través del trabajo colaborativo en proyectos, en mi casa de servicio, en el área de publicidad. Cuando quieras. Sí, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo en las jornadas, este trabajo que hemos llevado a cabo la profesora Martínez, el profesor Vizcaíno y yo misma. Y en esta presentación queremos mostrar, pues, qué resultados obtuvimos con la incorporación del aprendizaje y servicio en el área de publicidad. Bueno, y para comenzar puede resultar llamativo que hablemos de aprendizaje y servicio como algo innovador, ya que este método de enseñanza comenzó a mediados del siglo XX, pero es precisamente en estos últimos años en los que se está aplicando con mayor presencia en todos los niveles educativos. Esta metodología enfatiza el aprendizaje académico que se desarrolla en el aula con la realización de un proyecto, servicio o no, en favor de la comunidad. Así, se pretende alcanzar ese éxito académico en el alumnado al mismo tiempo que lo comprometemos socialmente con el entorno más próximo. Por ello, Puch, por poner un poco de contexto teórico, señala cuatro pilares fundamentales que debe tener el aprendizaje y servicio. Debe la respuesta a necesidades reales, debe impulsar el trabajo en equipo, la participación, organizar esos procesos de cooperación, tomar conciencia en busca de ese éxito, de alcanzar el éxito del proyecto, fomentar el trabajo con la comunidad y favorecer ese compromiso cívico y hacer del trabajo una herramienta para construir una sociedad mejor y mejorar la calidad de vida. Al diseñar nuestro proyecto tuvimos en cuenta estos componentes básicos, dar el protagonismo al alumnado, son ellos quienes tienen que detectar las necesidades y buscar esas soluciones, se deben ajustar a la situación real, es decir, si no hay presupuesto o no hay presupuesto, si no se puede cambiar el logo o no se puede cambiar el logo, si no les gusta la comunicación que hace el cliente, pues tienen que proponer otras cosas, pero tienen que ajustarse a esa realidad, fomentar ese trabajo con la comunidad y tener esa conexión curricular que debe tener claramente cualquier proyecto y buscar que a su vez no solo ejecutasen el proyecto, sino que reflexionasen sobre sus aprendizajes y su desarrollo y su evolución. Este sería cómo lo introducimos, cómo introducimos este aprendizaje servicio en estas dos asignaturas. Pues para ello, una organización de la sociedad civil, que en este caso del curso pasado fue la Oficina Verde de la Rey Juan Carlos, viene a clase y plantea al inicio sus necesidades comunicativas. Durante todo el desarrollo del cuatrimestre, como el profesorado participamos como facilitadores, pero son ellos quienes toman las decisiones, deben desarrollar una campaña de publicidad digital en la asignatura de publicidad interactiva y la materialización visual de la misma en la asignatura de diseño gráfico y dirección de arte. Para ofrecer esa solución real, se la presentan al cliente, quien valora su resultado, les da ese feedback y valora su posible difusión. Y además, incorporamos el instrumento adaptado del Service Learning Questionnaire, en el que el alumnado autoevalúa su propio aprendizaje. Aquí podéis ver un flujo grama, siguiendo el flujo grama de Trujillo, cómo se adapta en el tiempo y van desarrollando los distintos puntos a lo largo del cuatrimestre. Esa, digamos que es la evaluación dinámica que introducimos durante el desarrollo del cuatrimestre, a la que incorporamos el cuestionario de autoevaluación, ¿de acuerdo? Y aquí os vamos a mostrar los resultados de esa experiencia. Más de la mitad, como veis, el 58,5% cree que trabajar después de este proyecto, cree que trabajar con un cliente real ha sido de gran utilidad a la hora de desarrollar ese proyecto final, ¿no? Aquí podéis ver algunos verbatins que realmente trabajar en esa campaña real y tener ese contacto, hacen, veis en el segundo verbatim, que te sientas en el mundo real y no en la universidad. Damos ese salto, ¿no?, del habla a la realidad. Por otro lado, más de la mitad, también el 53,9%, cree que la metodología de aprendizaje y servicio les ha hecho ser más responsables de sus propias acciones. Y seis de cada diez han afirmado que les ha ayudado a reflexionar sobre esa aplicabilidad, ¿no?, que a veces cuesta que vean de los contenidos de la asignatura a su trabajo y a su futura profesión como comunicadores, como publicitarios. Además, siete de cada diez estudiantes afirman que este proyecto final ha contribuido a potenciar sus capacidades expresivas, desarrollar nuevos enfoques creativos y ser conscientes de esa limitación de recursos y qué hacer con esos recursos limitados, tanto propios como del cliente, a la vez de adaptarse a esa convergencia mediática a la que nos lleva la profesión y a la que nos lleva el ecosistema mediático en el que nos desenvolvemos. Uy, me han quitado. Vale, perdón. Por otro lado, el 70% decía que estaba satisfecho o muy satisfecho con el aprendizaje logrado de haber hecho este servicio a un cliente real. Y esto es muy importante, ya que nos parece un porcentaje reseñable de cómo la aplicación de esta metodología sí que ha conseguido enganchar al alumnado. Veis aquí algunas cuestiones como indican que les ha ayudado a comprender mejor esa gestión de recursos y a ponerse en la piel de un cliente real, de una empresa, con sus necesidades y características. Realizar esa campaña final les ha hecho plantear acciones que fueran reales, que fuera algo que pudiera ser tangible, que pudiera ser emitible, puesto en práctica por este cliente. Y por parte del cliente también nos parecía interesante traeros ese feedback de Consuelo Iriarte, que es la coordinadora de la Oficina Verde, en la que también ella afirma que está muy contenta con los proyectos que le presentaron y cómo ese proceso de introducir también esos valores de cuidado del medioambiente, de sostenibilidad, de tener esa responsabilidad con nuestro entorno, se introducían en un proyecto de comunicación que era parte del currículum de las asignaturas. Así que, para concluir, nos querríamos decir que podría afirmar que en esta convergencia que hemos hecho entre las dos asignaturas, con el proyecto y el aprendizaje servicio, consigue realmente atraer ese interés del alumnado saliendo del aula y conectando con clientes reales, con organizaciones reales que les hacen adquirir y poner en práctica y valorar esas habilidades aprendidas a la vez que generamos probablemente en ellos un compromiso cívico y una sociedad más igualitaria y más justa. Muchas gracias. Pues gracias, Marían, por la presentación, por ajustarte también al tiempo. No sé si, como Marían es de las comunicantes, que se tiene que ir antes, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, puede hacerlo en este momento. Sí, disculpad, he ido muy rápido y disculpad porque es que tengo clase y era la forma de adaptarnos un poco mejor. Ha sido muy rápido, pero bueno, cualquier cosa podéis contactar con nosotras y hay otros compañeros. Me encantaría ver la presentación de los otros compañeros que también han aplicado el aprendizaje servicio y seguramente que eso sea, que podamos sacar muchas cosas de estos aprendizajes y de incorporar, ¿no? Estas metodologías que permiten enganchar al alumnado, ¿no? Al fin y al cabo, motivarles, que es lo que creo que todas aquí y todos es lo que inventamos. Y con este caso, con el aprendizaje servicio, vamos más allá, ¿no? No solo motivar a los alumnos y conseguir que su aprendizaje sea más efectivo, sino que además aportamos un servicio a la comunidad que, como siempre, es un plus, ¿no? Algunas veces se quedan los trabajos de evaluación en nuestros cajones, nuestros archivos, ¿no? Y por ahí, pues, tenemos un plus. Pues, Marían, parece que no hay preguntas a través del chat, así que, bueno, te dejamos que... Sumes a dos clases. Gracias a vosotros, gracias a Esther y a Ricardo también, por la elaboración de este proyecto y la presentación en la jornada. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Rebeca, por la iniciativa. Gracias. Gracias, Esther. Bueno, pues, damos paso entonces ya a la segunda... Gracias, Ricardo, que te oigo por ahí en la lejanía. Damos paso a la segunda comunicación que tenemos hoy, en este caso de Irene Huertas Valdivia, que lleva por título Uso de páginas web para la presentación de trabajos, una experiencia en el grado de protocolo de la Universidad de Rey Juan Carlos. Cuando quieras, Irene. Un momento. No sé si veis bien la pantalla, un momentito, voy a compartirla de nuevo. Tú me dices si se ve bien. ¿La veis? Te estamos viendo a ti ahora mismo. Vale, pues, espera. ¿No veis el PowerPoint? De momento no. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Irene Huertas, pertenezco al Departamento de Economía de la Empresa y, bueno, este es el índice de la presentación que me gustaría realizar hoy de una propuesta que hicimos el año pasado en el grado de protocolo sobre presentación de páginas web para la exposición del trabajo final por parte de los alumnos. Este es el índice de la presentación de lo que voy a hablar hoy. Contextualizar un poco el papel central de la universidad en el desarrollo de esas destrezas requeridas por la sociedad del conocimiento actual y que se exigen en los entornos laborales como son las competencias digitales. También en el marco de la educación, pues, se ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar el uso de las TICs en todos los niveles, ¿no? Comentar también, bueno, dentro del marco común de competencia digital docente publicado por la INTEF, se recalca la importancia de la versatilidad metodológica en cuanto al desarrollo de competencias, también por parte nuestra, respecto a alfabetización informacional, comunicación, creación de contenidos. Centrándonos en la actividad en sí, decir que surgió, tras analizar un poco todas las competencias generales y específicas a desarrollar en esta asignatura de organización empresarial y planificación de eventos, veíamos que, bueno, pues que el desarrollo de una página web, a través de ella, podían desarrollarse muchas de esas capacidades, tanto generales como específicas. Se contextualiza tanto en inglés como en español, en el grado en protocolo, se dividió el grupo de 65 alumnos en grupos de 5 o 6 alumnos, de los cuales la mayoría, el 70%, no había trabajado antes, no sabía cómo crear páginas web. Se propone la elaboración del trabajo final de la asignatura, que tiene un peso de un 25% de la nota, siguiendo, pues, esta estructura de este libro, basándose en aplicar todos los conocimientos de la asignatura a la creación de un evento. Para ello, utilizan un soporte web. Y nada, he conseguido que me lo suspendieran para que… Respecto a la descripción de la actividad, es decir, que se ubica en el, bueno, pues la situación de confinamiento domiciliario que vivimos todos por la alerta de COVID, se hicieron las exposiciones a través de Blackboard, en horario de clase, apoyándose en este soporte web que tenía que tener esa estructura fijada por ese libro que os comentaba. Esto es, junto a la rúbrica de… al detalle de la tarea que tenían que realizar, se les informó a los alumnos de la rúbrica de evaluación cuánto puntuaba cada una de las partes, las secciones del trabajo, y especialmente, bueno, pues, que supieran que el 20% de la nota de ese trabajo era sobre el diseño web, ¿no? Los objetivos que se pretendían conseguir, pues, era que comprendieran la secuenciación de todas las etapas necesarias en la organización de un evento, que adquirieran una serie de destrezas tecnológicas que les pudieran servir en su futuro profesional, y desarrollar una serie de competencias generales y específicas descritas en la guía docente de la asignatura. En esta línea, mencionar el, como marco teórico, el modelo de aceptación de la tecnología, que al final viene a decir que las personas afrontan los retos tecnológicos de manera distinta, y gracias a hacerle ver la utilidad, el potencial, la facilidad de uso y una motivación externa, que en este caso, bueno, pues éramos nosotros, conseguimos que le pierdan el miedo a utilizar estas herramientas. Propusimos Wix, básicamente porque es una página web, bueno, una página para crear páginas, basada en plantillas, gratuita, relativamente user-friendly, sencilla a utilizar, y además se les capacitó sobre otras herramientas que podían utilizar para hacer su página más visual. En este sentido, la creación de páginas web para los alumnos, pues implicaba organizar muy bien los contenidos, ponerse de acuerdo en la secuenciación de la presentación de toda la estructura del trabajo, pensar un poco en el visitante que iba a consultar esas páginas, y aquí vemos algunos de los resultados, que, vamos, fueron extraordinarios. Este es el caso de un grupo de alumnas que organizaron una empresa, un evento, una boda, a través de una empresa ficticia que ellos crearon, siguiendo toda la estructura del trabajo, súper detallado, muy visual. Este es otro ejemplo de otra empresa ficticia que crearon los alumnos sobre el desarrollo de un evento en el cual asignaban diferentes roles a cada una de ellas para la gestión, la organización, la asignación de recursos, y, bueno, ahí tenéis los enlaces para poder luego echarle un vistazo con detalle, y veréis que es sorprendente, parece casi profesional real, ¿no? Este es otro ejemplo de otro grupo de alumnos que pretendían importar al Museo del Prado la gala que se realiza todos los años en el Metropolitán de Nueva York, y reflejan posibles planes de contingencia, todos los recursos que son necesarios, etc. Como resultados, pues, comentar que obtuvimos unos trabajos muy originales, también garantizábamos un poco más la garantía de elaboración propia, al pedirle unas directrices muy específicas, unos apartados muy concretos, o el uso de unas herramientas muy determinadas. Los estudiantes mostraron un nivel de satisfacción altísimo, tanto lo vimos en la evaluación docente como en los propios feedbacks que nos dieron, y como conclusión, pues, que no podemos perder de vista las destrezas que cada vez son más demandadas en los entornos digitales, y la versatilidad de Wix, ¿no?, que se puede extrapolar, es una herramienta transversal que se puede extrapolar a muchas asignaturas. Por supuesto, como recomendación, bueno, pues, que necesitamos valorar si este tipo de actividades tiene cabida, si encaja dentro de la asignatura de las competencias que se quieren desarrollar en la misma, y la importancia de la formación continua de los profesores para saber sacarle el máximo partido, pues, a todas esas herramientas. Bueno, he ido ahí un poco rápido con el pechacucha, pero espero que os haya parecido interesante, y ahí tenéis mi correo, pues, para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación, ha quedado clarísimo, y la parte final siempre es muy motivadora, ¿no?, la de la satisfacción de los alumnos, y que hayan sacado partido a la experiencia, así que fenomenal. Bueno, vamos a, si os parece, dejamos las preguntas para el final. Si alguien quiere ir añadiendo alguna al chat, pues, luego las recuperamos. Vamos a dar paso a Jorge Jiménez, que lleva por, con una comunicación que lleva por título Good Morning Móstoles, la clase virtual es un programa de radio, el aula virtual es un libro ilustrado. Pues, cuando quieras, Jorge. Buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros esta propuesta de una pequeña mejora formal en las clases virtuales y en las aulas virtuales. Espero que os interese, voy a compartir el PowerPoint. Si quieres, Rebeca, como funciona solo, puedes compartir desde allí, la pantalla completa. ¿Te parece? Como quieras, si no la tienes subida, yo puedo compartirla, sí. Es mejor que la compartas tú para que la puedas ir controlando. No hace falta, es que funciona sola. Sí, sí, ya, sí, 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 te entiendo. Lo que pasa es que el control también, para el control de la grabación, es preferible que seas tú el que la tengas, para que no se esté viendo el usuario de Rebeca. Para que sabéis que todo esto se está grabando y que luego se puede visualizar. Entonces, para la realización es mejor. Gracias. Gracias, Carmen. Y ahora me toca. Pero no arranca, ¿no? Yo no consigo que arranque desde aquí. Ahora sí. Sí, ahora está. Buenos días a todos. Esta es la presentación. Y esperemos que funcione. No. Se ha parado. Deberían ir avanzando las transiciones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que al subirla se da algún problema. Pero, ¿cuál es al subirla? Porque tú lo único que estás haciendo es compartir. Entonces, tu PowerPoint, o sea, tienes que compartir la pantalla del PowerPoint funcionando. Quiero decir, tú primero la activas, ¿no? Y entonces empieza a funcionar. Y eso es lo que compartes desde aquí. Esa es la selección que tienes que hacer es el screen, la pantalla en la que en ese momento tu presentación esté activada ya, vaya. Mira, va funcionando cuando pincho. Bueno, lo hacemos así, ¿vale? Vale. ¿Os parece? Muy bien. Gracias. No hay problema. Es que no, no funcionan las transiciones automáticas. La presentación se llama motivación del discente durmiente. Good morning, monstruos. Clases virtuales para discentes que están durmiendo. ¿Qué es el discente? Discente es el estudiante. Es la persona que recibe enseñanza. Por lo tanto, si no recibe ninguna enseñanza, nosotros tampoco estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Es solo un problema de ánimo. Es solo un problema de ánimo. Tenemos que tratar de animarles. Pedirles que participen, que madruguen. Estar detrás de ellos para que no lleguen tarde. ¿Qué ha cambiado con este obligatorio online? ¿Nuestros mejores alumnos de repente se han vuelto perezosos o se han vuelto vagos? Yo creo que no. Incluso alguno que antes era perezoso ahora ha mejorado. Lo único que ocurre es que nuestros alumnos no tienen entre sus intenciones la de seguir presencial y directamente nuestras clases online. Tampoco quieren interactuar. Solo algún abnegado alumno, posiblemente bajo presión adicional, alguien que depende de una beca, no creen que el online les ayude a aprender. Ni siquiera les ayudará a probar en muchas ocasiones. No está entre sus planes, entre muchos de ellos, seguir puntualmente el online. Estar sentados delante de la pantalla del ordenador. Por eso nuestros alumnos durmientes muchas veces ni siquiera se sienten culpables cuando no han asistido a las clases virtuales. Antes sí se sentía mal cuando no iban a las clases presenciales. ¿Intentamos convencerles para que conecten sus cámaras? Todos lo hemos intentado. Incluso con sentido del humor. Normalmente no sirve para nada. Tratamos de ilusionarles para que olviden por un rato otros vicios digitales. Para que olviden la pereza de Netflix, la Google de Globo, la envidia de Instagram, la ira de Twitter, la avaricia de Amazon, la lujuria de Tinder o la soberbia de LinkedIn. Tener en cuenta que cuando están en nuestra clase normalmente están conectados a otras dos o tres cosas. Les prometemos éxitos si siguen puntualmente las clases. Si realizan las prácticas en plazo. Intentamos asustarles. Avisamos a la policía. Les amenazamos. Intentamos activarles. Les pedimos que hagan ejercicio. Que no estén tan dormidos, tan pasivos. ¿Tratamos de hacer chistes o gracias para que se conecten? Todo eso ayuda. Porque el problema realmente es que tenemos que activar la conación. Es decir, ¿por qué hago algo? Se trata de reforzar el componente intencional de la motivación. Que quieran conectarse a la clase virtual. Que dentro de sus planes libremente adoptados esté la de seguir puntual y rigurosamente las clases virtuales. Como hacían antes con las clases presenciales. Si citamos a Sperman en 1927, nos da una pista. Nos dice que el interés por un contenido particular implica una elevación de la conación. Del interés por toda la asignatura. Por lo tanto, no es un problema de nuestras competencias digitales. Y lo siento porque todos los días tenemos los profesores en falta. Que tenemos que estudiar más. Hacer más cursillos. Blackboard, pixels, estas herramientas de conexión. Más cursillos. Entonces, entiendo que no se trata de aprender más tecnologías. Desde luego con un mínimo, lógicamente. Sino de echarle un poco de arte. Centrarnos en dos o tres programas de los que estamos utilizando. Y mejorar extraordinariamente los aspectos visuales y de comunicación de esos programas. Los docentes, enfrentados a clases virtuales sucesivas. Sobre todo cuando hay tres o cuatro seguidas. Muchos compañeros saben lo que es. Llegan en situaciones de auténtica angustia. De frustración. Además, normalmente tenemos problemas de conexión. Problemas de conexión. Siempre los problemas de conexión. Necesitamos un plan B para cuando la clase presencial empieza a fallar. No se oye la voz, etc. Pero en este curso, nuevamente, con estos bueyes hay que arar. Es decir, necesitamos despertar interés por un contenido particular en las clases online. Insisto, sobre todo cuando hay muchas clases online seguidas. La propuesta es muy sencilla. Imaginar que vuestro aula virtual es un libro ilustrado en Blackboard. El aula que tenemos todos. Recordar vuestras viejas ilustraciones de los libros de historia o de los de física o de cualquier libro. Y vamos a intentar, o yo por lo menos voy a intentar, y lo he hecho, copiar esos libros. Entonces voy a incluir en el aula virtual una portada. Voy a vigilar el tamaño de letra, los tipos y disposición de los encabezamientos, la distribución especial. Los contenidos, pero sobre todo las ilustraciones. Voy a poner unas cuantas ilustraciones en el aula virtual. Funciona muy bien dividir en secciones el aula virtual, como si fuera un libro. Es decir, portada, introducción, capítulo 1, capítulo 2, cada capítulo con sus ejercicios. Cada uno de ellos con su etiqueta de presentación. Es muy importante cuidar la portada y la contraportada. Los alumnos no saben en qué asignatura están. Cuando entran en nuestro aula virtual y ven una diferencia, rápidamente se agarran a esta... ¿No estáis viendo la presentación? Me dicen que no ven la presentación. Sí, sí, estamos viéndolo. Hay que ilustrar la portada y cada capítulo con rótulos y etiquetas. Para esto usamos fotos en dominio público y las editamos sencillamente desde el móvil. No vamos a estar todo el día enganchados al ordenador. Las fotos se descargan fácilmente de sitios de dominio público. Y con la app gratuita Snapped Seed se editan fácilmente. Utilizamos etiquetas para ilustrar las secciones, las clases, la sala de consulta, las prácticas evaluables. A ver si os gusta esto. Una para el trabajo en equipo, otra para cada clase virtual. La sala de consultas donde nos podemos conectar con los alumnos. Esta identidad. Ponemos una más lujosa. Si vemos que no se conectan, cambiamos de sala y les ponemos una más lujosa. Redecoramos. Las prácticas están señaladas y marcadas. Una etiqueta para la revisión de examen. Una sala para revisión de examen. Hasta ahí el aula virtual. La clase virtual. Yo os invito y os propongo que la tratemos como si fuera un programa de radio. ¿Bien? Aprendemos de los programas de radio. Por lo tanto, cuidaremos especialmente la entrada y la despedida. El sonido y el silencio. La transición entre secciones. Monólogos y diálogos. Participación, entrevistas, crónicas, relatos. No es simplemente un monólogo del docente que parece un telediario que está contando ahí. Antes de cada clase preparamos una escaleta, como si fuera un programa. Nos conectamos diez minutos antes y ponemos música. Así los alumnos que entran un poquito antes de la clase virtual no tienen el aula vacía. Cuando están muy dormidos los billes no fallan nunca. En los momentos de confinamiento han funcionado bastante bien. Luego bajamos la música. No dejamos nunca en blanco la pantalla. Ponemos una etiqueta. Les damos la bienvenida y pasamos lista, pero todavía sin conectar la cámara. Damos los buenos días. Intervenimos únicamente cinco minutos, tres, cuatro, cinco minutos. Cortamos cámara. Ponemos un esquema complicado en la pantalla. Comentamos el esquema desde fuera. Volvemos a abrir cámara, nuevo monólogo. Abrimos una llamada a un oyente, alumno, etc. Cada uno hará, por supuesto, su escaleta. La idea es dividir la clase virtual en secciones. Otras sugerencias. Cuidar especialmente la entrada y la despedida. Abrir y cerrar con la misma pieza. Cuidar la voz y el silencio. Restringir nuestra aparición en pantalla lo más posible. Solo cuando de verdad vamos a decir algo interesante. Una sección que funciona muy bien. Llamar por teléfono desde el móvil a colegas especialistas. Y entrevistarlos en directo durante la clase. Les avisas antes, les dices que tengan preparada la llamada. Les haces dos o tres preguntas muy breves. Y los alumnos están participando de esa entrevista. Si falla mucho la conexión, como es habitual, tenemos preparado siempre una práctica tarea que supervisamos por chat. Les vamos dando pistas, les vamos ayudando. Y así, cuando no podemos conectar el vídeo y la cámara, tenemos siempre un plan B. Siempre que nunca esté el aula virtual vacía. Y hasta aquí mi presentación. Espero que os haya interesado. Y sobre todo, que hayáis podido comprobar el valor de las imágenes visuales. Y la importancia que tiene el ilustrar las conversaciones con imágenes visuales. Muchas gracias, Jorge. Pues muy interesante. Sobre todo aquello de la motivación intrínseca y extrínseca, cuando la intrínseca a veces falla. Así que, bueno, fenomenal. Esos dos recursos que nos has propuesto del libro ilustrado y del programa de radio durante las clases. Vamos ahora ya con la cuarta presentación, en este caso de Florencia Claes, y que lleva por título Cohabitantes de la desinformación. Florencia, cuando quieras. Perdona un momentito. Florencia, alguien decía que no le avanzaba la presentación, pero parece que si salís y volvéis a entrar en la sesión, eso se está resolviendo. Así que, si a alguien le ocurre, que lo intente de esa manera. Ya, puede ser un problema puntual del Teams de cada uno. Entonces, parece que sí que se queda a lo mejor en algunos casos un poco pillada, pero entrando y saliendo parece que se soluciona. Sí, tenemos ahora mismo, bueno, hay más de 100 personas conectadas a la sesión. Ahora mismo hay como 135, entonces es un volumen grande. Bien, solamente saber si se está viendo mi presentación. Sí, perfectamente, Florencia. Perfectamente, genial. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Como dijo Rebeca, soy Florencia Claes, profesora del Departamento de Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Cohabitantes de la desinformación ha sido una experiencia surgida de forma muy, muy rápida en el contexto del primer confinamiento. De hecho, tuvo lugar el 30 de marzo. Fue una clase especial para estudiantes y las personas con las que los estudiantes convivían. Y tuvo como objetivo mejorar el clima familiar y de la clase frente a la desinformación. Yo imparto la asignatura de periodismo multimedia para los grados de periodismo y periodismo historia, periodismo derecho, periodismo ciencias políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Y se trata de estudiantes de tercer y cuarto curso. Esta asignatura permite que el alumnado pueda comunicar contenidos de diferentes géneros periodísticos apoyándose en recursos multimedia. Así, por ejemplo, para una entrevista utilizamos fotografías o vídeo, los típicos hiperenlaces para ampliar información. Pero para piezas más avanzadas como los reportajes, aprendemos a generar mapas interactivos, infografías, maquetamos todo sobre un WordPress. Y la comprobación de información es un tema importantísimo para esta asignatura y es transversal a toda la carrera. En nuestro caso, llevábamos un mes y poco de clases presenciales cuando el lunes 9 de marzo nos avisaron por la noche que el miércoles ya no podíamos ir más a la universidad. Y tuve la suerte de que el martes, último día presencial, teníamos clase. Así que verificamos entre todos que todos supiesen usar bien el aula virtual, mirar cómo se usaba el Blackboard, cómo se usaba en otras plataformas para videoconferencias, por las dudas de que algo no funcionara bien. Y cuando empecé con las clases virtuales, que por suerte las pude empezar el mismo miércoles 11, detecté algo bastante común. Todas las clases empezaban con unos minutos donde los alumnos se quejaban, ¿no? Los alumnos decían, ay, qué horror esto de estar encerrados, no tengo intimidad, mi familia está por aquí atrás. Y eso, por ejemplo, se veía, ¿no? Muchos que tenían la cámara activada o que no tenían auriculares, que fue en muchos casos, a mí me llamó la atención que muchos no tenían auriculares, pues mi voz de profesora invadía toda la casa, ¿no? Y muchas veces pasaba alguien por detrás de algún alumno o alumna y decían, ¿qué estás haciendo? Entonces, me di cuenta que mi clase no solamente era para mis estudiantes, sino para las personas, para los padres, madres, hermanos o compañeros de piso con los que habitaban. En una de esas clases, los primeros minutos que solíamos tener, unos 10 minutos para charlar de la situación, de cómo iba a ser el futuro, de la información sobre cómo iban a ser los exámenes y tal, un día se coló alguien que dijo, ah, me llegó un mail para tener Netflix gratis. Y todos dijeron, ay, pásame el mail, pásame el mail. Y yo dije, pero chicos, ¿no se han dado cuenta que ese mail es pishing? Y todos me dijeron, no, profes, de verdad, un amigo mío lo usó y lo tiene. Y yo, no, 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 acá tenemos un problema. Y entonces, todos comentaron que en esos días estaban recibiendo y discutiendo muchísimo en su casa sobre que si el limón curaba el coronavirus, sobre si la lejía, tomar lejía, curaba el coronavirus. Entonces, fue muy curioso descubrir que muchos decían que a los demás les pasaba, pero que a ellos no, ¿no? Este efecto tercera persona. A mí eso no me pasa. Entonces, pues, al juntar todas estas cosas, se me ocurrió hacer una clase abierta para mis estudiantes y para sus cohabitantes, para las personas que estaban con ellos, porque de una forma u otra muchos participaban en la clase. Entonces, les pedí que me enviaran, primero por foro y después por mail, ejemplos de bulos que les hubiesen llegado por mensaje, por WhatsApp. Fue curioso porque el foro no funcionó tanto, pero sí los mails. Se ve que no querían reconocer frente a sus pares que ellos habían recibido ese tipo de información. Y entonces, con todo esto, armé una clase medianamente interactiva de 90 minutos para mostrarles cómo detectar bulos o mensajes malintencionados. En la clase vimos algunos ejemplos concretos. Analizamos textos de los bulos recibidos por WhatsApp. Utilizamos herramientas para, bueno, la búsqueda avanzada de Google y Bing y DuckDuckGo, varios buscadores. Analizamos las fórmulas de redacción y también aprendimos diferentes herramientas para verificar la veracidad de imágenes. Entonces, por ejemplo, algo que, para poder interactuar mejor con las familias y, bueno, y poder ver si las fotos realmente habían sido tomadas el día que se decía que habían sido tomadas, usamos la aplicación, bueno, el buscador WolfamAlpha para ver qué clima hacía el día que habían nacido. Entonces, todos preguntaron a su entorno a qué hora habían nacido. Buscamos y fue muy interesante. Cuento este ejemplo por lo divertido o lindo que fue. Muchas familias recordaban como un día de sol o un día muy bonito, el día que habían nacido sus hijos. Y descubrimos que, en realidad, era un día de tormenta. Entonces, eso fue, les hizo mucho reflexionar, ¿no?, sobre la percepción y lo que realmente había pasado. Entonces, durante la clase seguimos viendo ejemplos y, finalmente, hicimos una dinámica de Cajú con tiempo suficiente como para que pudiesen verificar la información que yo les planteaba. Una de las preguntas, por ejemplo, fue si era cierto que la empresa Scotex, la del papel higiénico, había subido en bolsa por las grandes compras de papel higiénico al comienzo del confinamiento. Y, entonces, claro, para saber si esto era cierto, aprendimos a buscar en las páginas relacionadas con la bolsa y poder contrastar la información. En esta dinámica de Cajú fue muy bonito. Realmente es una de las cosas que más me emocionaron ver que participaron las personas que estaban con mis estudiantes. Entonces, aparecía la usuaria mamá de Inés, papá de Aitor y, bueno, fue una dinámica realmente interesante. Como conclusión, pues fue un trabajo que pretendía relajar un poco toda esa tensión que estábamos teniendo, sobre todo esos primeros 15 días que eran totalmente inciertos, y tratar de ayudar a mejorar el clima, tanto de la clase como el espacio familiar, donde era evidente que había esas discusiones tan álgidas respecto a la recepción de bulos. También haber organizado esta clase permitió, de alguna forma, mostrar a las personas que cohabitaban con mis estudiantes que la universidad estaba atenta y que había reaccionado rápido frente a todo esto, porque teníamos las plataformas, podíamos usarlas, entonces eso, mostrar qué se hacía en la universidad para el resto de las personas me pareció muy bueno. Y finalmente recibí varios comentarios, tanto en las siguientes clases como por mail, dándolas gracias por esta actividad. Pues este ha sido mi trabajo de innovación docente, que entiendo que ha funcionado por lo rápido. No sé si realmente sería replicable en otras situaciones, pero en su contexto fue una experiencia muy hermosa y enriquecedora para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Florencia. Bueno, qué interesante aquello de detectar necesidades de resolverlo desde el aula, pero también para fuera del aula. Bueno, gracias. Vamos a continuar con la penúltima presentación, que en este caso presentan Elena Cuevas y Juana Farfán, y que lleva por título Aprendizaje basado en proyectos, estrategia de marca y planificación publicitaria para la red social Meneame. Cuando queráis. Buenos días a todos. Lo primero de todo, me gustaría felicitar a la organización, que hace posible que hoy estemos aquí compartiendo y aprendiendo con nuestras propuestas. Bien, nuestro proyecto está basado en la aplicación de este método del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de una estrategia de marca y publicitaria para este cliente o empresa llamada Meneame. Las profesoras encargadas de este proyecto somos Juana Farfán y la presente Elena Cuevas. Bien, combinamos, como digo, esta metodología del aprendizaje basado en proyectos, que en el 86 enunciaba que es una metodología para resolver problemas complejos y reales, con el método de aprender haciendo o learning by doing el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como son Facebook y Habla Virtual. Bien, el gran reto de nuestro proyecto, es como aparece en pantalla, es nuestra labor de coordinación, Juana y mía, de la universidad y la empresa, intentando unificar desde plazos a criterios, incluso asegurando el aprendizaje de estos 223 alumnos del campus de Vilcálvaro y Fuenlabrada, de la modalidad presencial y semipresencial que cursaban nuestra asignatura Planificación Estratégica Publicitaria dentro del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Como podéis un poco intuir, fue difícil esta coordinación por las diferencias que hay entre los perfiles de estudiantes. En el caso, por ejemplo, de un alumno de semipresencial, normalmente está incorporado ya al mercado laboral y tiene ciertas habilidades de comunicación, trabajo en equipo y de analíticas superiores a un alumno de presencial. Sin embargo, tuvimos muy buenos resultados, tanto con una evaluación positiva del alumnado y su aprendizaje como del grado de satisfacción de la empresa participante. Bien, los objetivos que perseguimos en este proyecto son, primero, reforzar o despertar y evaluar las competencias que aparecen recogidas en la guía docente de la asignatura de Planificación Estratégica Publicitaria, que son aumentar la actitud crítica, las habilidades de comunicación y el pensamiento analítico estratégico de nuestros estudiantes. En segundo lugar, queremos que aprendan practicando, entonces, en este sentido, este proyecto práctico adquiere mayor importancia, aumentar la interactividad que existe entre el alumno y el del alumno con la empresa participante a través del uso de Facebook, como veremos más adelante, y finalmente, pues, preparar a nuestros estudiantes para su porvenir profesional. Este esquema resume un poco el desarrollo de nuestro proyecto, el cual, pues, parte de la presentación de, en este caso, del director general y la directora de comunicación de Meneame, que se personaron en el campus de Fuenlabrada y Bicalvaro para presentar a nuestros alumnos su briefing o necesidades de comunicación. Este es, precisamente, el guión del que todos los alumnos de todos los campus, de todas las modalidades, parten con el tono de solucionar sus problemas de comunicación y aportarles una propuesta de estrategia de marca y publicitaria. La siguiente fase es la tutorización, en la que los alumnos agrupados en equipos de siete a ocho miembros comienzan a trabajar o a aprender de manera colaborativa cómo pueden dar soluciones a estas necesidades presentadas por Meneame, por la empresa externa. En esta fase, las profesoras continuamente desempeñaremos el papel de resolver dudas, dificultades y asegurarnos que ningún estudiante se nos queda atrás en la resolución de las dificultades que pueden ir encontrando. Para agilizar la resolución de estas dudas y para mejorar la comunicación, no solo con nuestros estudiantes y la información, sino también con la empresa, en este caso Meneame, creamos este grupo privado de Facebook, además, lógicamente, de habilitar los canales de comunicación de habla virtual como correo, foros y debates, pero, bueno, me gustaría enfatizar la innovación, en este caso, de una herramienta externa, pero frecuente. La seleccionamos porque es una herramienta de uso muy frecuente entre nuestro alumnado y nuestra empresa colaboradora, y no solo por eso, sino porque las características de un grupo privado de Facebook nos permitía compartir todo tipo de documentos, textuales y visuales. Como podéis ver, hay una interactividad continua con los alumnos, se pueden publicar imágenes, tenemos fotografías del día de la presentación del briefing, de la presentación de las propuestas de los alumnos, incluso mensajes visuales inspiradores con los códigos y conos de nuestros alumnos, o lo que vemos a la derecha, lo que sería una noticia embebida de otro medio, que en este caso es una noticia publicada por Meneame. Bien, los alumnos presentan sus propuestas de manera presencial en los diferentes campus ante un tribunal conformado por una profesora, Juana en Folabrada y yo en Vicálvaro, y uno de estos representantes que fueron los mismos que presentaron el briefing. Estas propuestas también quedan compartidas, los alumnos las comparten en el grupo privado de Facebook con el resto de compañeros. Para la evaluación utilizamos diversas formas de evaluación con diferentes rasgos innovadores. Por un lado, lógicamente aplicamos el sistema de evaluación continua, en el que se evalúa cada una de las entregas de este proyecto por las profesoras a través de aula virtual con retroalimentación y ponderación. Y por otro lado, el día de la presentación, este tribunal de universidad-empresa les aporta una retroalimentación en directo, con puntos de mejora, comentarios, etc. Tras esta evaluación, este tribunal, la profesora y la empresa nos reunimos para elaborar una lista corta con las mejores propuestas en creatividad y en estrategia, de tal forma que simulamos lo que sería un concurso publicitario. Los resultados fueron muy positivos, con un alto grado de satisfacción del alumnado y un alto porcentaje de aprendizaje. Como se demuestran en el cuestionario que fue rellenado por el alumnado, totalmente anónimo y voluntario, a través de Google Forms, obtuvimos 191 respuestas, lo cual es un alto porcentaje de respuesta, un 85,6%, con valoraciones fundamentalmente positivas. Y además, asegura, comprobamos que su aprendizaje fue satisfactorio porque tenemos casi el 100%, 98,2% de aprobados en esta práctica. Aquí podemos ver rápidamente un poco las respuestas, donde más del 85% está de acuerdo con que el uso de esta tecnología, en este caso Facebook, fue eficaz para adquirir y para recibir material por profesora y empresa. Aquí vemos que afirma un 83% que está muy de acuerdo o totalmente de acuerdo en que han adquirido las competencias formales y teóricas de la asignatura. Además, recibimos una buena valoración o un alto grado de satisfacción de la empresa que publicó esta noticia en sus medios de comunicación, agradeciendo las propuestas de creatividad y el conocimiento que le aportaron nuestros estudiantes. Y como conclusión brevemente, presentamos cinco. La primera es que, lógicamente, el uso de medios de comunicación que son utilizados por nuestros alumnos nos ha demostrado que podemos conectar más fácilmente con ellos, activar su participación e incluso reducir su timidez a la hora de participar. En segundo lugar es que el grado que hemos visto de satisfacción tanto del alumnado como de la empresa demuestran que ha sido eficaz esa metodología del aprendizaje basado en proyectos y ese uso de las nuevas tecnologías, en concreto Facebook, para su aprendizaje. En tercer lugar, la valoración del estudiante que le aportaba la empresa. Como hemos visto ese día de presentaciones, tenemos insight de los alumnos que afirman que eso les dio precisamente una experiencia más cercana, más real de lo que va a ser su realidad profesional. En cuarto lugar, destacar el valor tanto de la evaluación que recibimos de esta experiencia como de la información que el alumno compartía bien a través del grupo privado de Facebook o bien a través de ese cuestionario nos aportó información como cuáles eran sus dificultades, sus opiniones y sus necesidades que son todas el denominado Big Data, insights muy valiosos que podremos aplicar en futuros proyectos de innovación docente. Y finalmente, contar que este tipo de proyectos en colaboración con la empresa aumenta la competitividad y el prestigio de nuestra universidad. En definitiva, creo que puedo hablar por las dos profesoras al decir que fue un proyecto, un reto bastante complejo, pero con unos resultados extraordinarios. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos disponibles para cualquier ruego o pregunta que queráis realizarnos. Gracias Elena, gracias a Juan también que está aquí dentro de la sesión. Enhorabuena por el proyecto, sobre todo por la implicación de ese sector ajeno al ámbito educativo directamente, pero que sí que está y que tiene una implicación en un protagonismo social como es una empresa como un MNAME. Vamos ya con la última comunicación. Gracias Elena, gracias Juana. Vamos ya con la última comunicación. Ya está con nosotros Ana Vico que va a presentar la comunicación Instaplan, un modelo de mercado para desarrollar estrategias de comunicación. Cuando quieras Ana. Gracias Ana. Muchas gracias. Buenos días. Creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? La presentación. No sé si... Así es. Ah, sí. Ahora. Bien, pues buenos días a todos y muchas gracias a la organización por darme la posibilidad de presentar esta comunicación titulada Instaplan, un modelo de mercado para desarrollar estrategias de comunicación que, bueno, realmente lo que pretendo es explicar el método docente que estamos siguiendo en asignaturas en las que se imparte como materias de marketing, pero desde una perspectiva introductoria, puesto que son para asignaturas del grado de economía, de comunicación económica y del grado marketing en inglés, introduction to marketing, o incluso alguna de segundo curso, como puede ser estrategias de marketing. Así fue como empezamos con este precedente que tienen ustedes en pantalla en este momento, el proyecto Facebook, en el que se utilizaban las redes oficiales. Si me suena bien. Has triunfado. No sé, oigo un micrófono por ahí, perdón. Utilizamos el social de Facebook, en este caso, para que los alumnos afrontaran no se oye a Ana. Ana, ¿se te ha desactivado el micro? Ana? No sé si nos está oyendo ella. Ana, tenías el micro desactivado. En algún momento se te ha desactivado. Vaya, porque no escuché, pues de verdad. Ha sido como un minutillo, no he llegado. Vale, ¿qué hago? ¿Empiezo de nuevo? Lo que me digas. Retomamos, quizá desde la primera diapositiva. Venga, fenomenal. Desde esta de precedentes, ¿os parece? Sí, sí, gracias. No estaba tocando el teclado, qué cosa más rara. Espero que no vuelva a pasar. Venga, pues, si os parece, empiezo desde aquí, lo retomamos en este momento. Venga. Decía que utilizábamos las redes sociales como si fuesen simuladores de mercado para que los alumnos pudiesen hacer así con sus proyectos, los proyectos que diseñan ellos, el desarrollo de, bueno, pues, de distintas estrategias, básicamente de comunicación, pero también del producto a través de ese servicio que estaban ofreciendo, desarrollo de, en el diseño de sus, de los logos, por supuesto, el nombre, las actividades que iban a ir generando a través de estos proyectos, etcétera, etcétera. Inicialmente, en Facebook, los alumnos iban creando sus propios distintos proyectos que tenían, bueno, pues, enlaces con algunas empresas familiares y cuestiones así. Lo que pasa que poco a poco estos diseños de sus proyectos, estos servicios fueron derivando hacia unas áreas más sociales y en las que eran más fáciles de involucrar al final al entorno. Ellos tenían que dirigir sus productos o proyectos hacia un público que utilizase las redes sociales y al mismo tiempo que estuviesen dentro del entorno universitario para que así tuviesen mayor actividad. Es decir, escogían y desarrollaban estrategias de segmentación analizando un poco esos perfiles y lo que les venía muy bien era la utilización de las redes sociales porque les suponía una motivación extra. Ellos ya conocían perfectamente el entorno y las herramientas y les estimulaba, sí, para ir generando todas esas herramientas que ya perfectamente conocían de su ámbito personal, pues, desarrollarlas para crear estas actividades. Cuando vimos que Facebook ya se quedaba obsoleto para los perfiles de nuestros alumnos, lo trasladamos a Instagram y empezaron a hacerlo para este tipo de proyectos, como veis, muy relacionados con el entorno del medioambiente, el entorno cultural o incluso social, banco de alimentos, incluso limpieza del campus, recogida de plásticos para reciclaje o colillas, de forma que, bueno, pues, fuesen también un entorno en el que pudiesen involucrar a otros compañeros y que generasen, pues, distintas dinámicas de comunicación en las que la creatividad, también ellos tuviesen que seguir trabajando las competencias. Bien, así lo que se producía era un entorno perfecto para que todo lo que explicábamos en clases, todas esas estrategias que veíamos en la teoría, ellos poco a poco lo pudiesen ir poniendo en práctica, con lo cual nos servía como una actividad completa que nos acompañaba durante todo el curso, en la que ellos, cuantas más estrategias fuesen desarrollando, siempre mejor, y todo dentro, como veis, de un entorno de aprendizaje servicio, en el que, bueno, pues, se producían distintas actividades, oigo un ruido, creo que se había un micrófono por ahí, en el que se habían distintas posibilidades de aprendizaje para los alumnos en 360 grados, no solamente sobre la materia, no solamente en el entorno digital y de las estrategias propias de comunicación, sino que al mismo tiempo les suponía un aprendizaje personal con la movilización de distintas campañas. Bien, así, el resultado final era esta práctica muy completa, que una vez que llegó el confinamiento, les obligó a que se redujese exclusivamente al entorno online. Ellos acompañaban normalmente estos proyectos con actividades dentro de los campus, pues, por ejemplo, como decíamos, esas campañas que hacían de limpieza o recogida de productos para reciclaje, y de repente tuvieron que transformar todas estas campañas a un entorno absolutamente online. Lo que hicieron fue crear sinergias entre ellos, las presentaciones se tuvieron que hacer online, las tutorías personalizadas a cada uno de estos grupos que promovían los proyectos, y los resultados finales han sido que los alumnos han valorado muy positivamente todo este funcionamiento, aún a pesar de que el online les limitaba mucho las capacidades de actuación, pero como veis en los cuestionarios que hacemos sobre la valoración de la práctica al final de curso, pues, los alumnos reconocen haber adquirido conocimientos no solamente de la práctica, adquirir una experiencia, muchos de ellos, de hecho, una vez acabada la asignatura, continúan con sus proyectos, incluso algunos que lo que han hecho ha sido poner o dar un empujón de comunicación a negocios personales que tenían, pues, los han continuado, y la verdad es que el profesorado con lo que nos quedamos es que la valoración que tiene este alumnado de la práctica respecto a su aplicabilidad y lo que han aprendido al final tras haberla realizado es bastante grande. Las conclusiones que extraemos es que, bueno, pues, que se adquieren o se permite así dar salida a realizar o aplicar esa teoría que aprenden en clase, generar además un entorno abonado para que se pongan en práctica gran número de las competencias generales y específicas que tenemos en nuestras guías docentes y que así, desde luego, se les consigue a ellos involucrarles para que las desarrollen con mayor motivación, pues, que están en un entorno que conocen, que valoran positivamente y que además, pues, les permite generar no solamente una vía de comunicación con el exterior de forma personal, como son sus perfiles de redes sociales, sino que aprenden a utilizarlo desde una forma más institucional, como tendrán que hacerlo cuando estén en los mercados reales. Muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición si hay alguna cuestión en la que pueda ayudar o pueda resolver. Gracias por todo. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, también para ajustarte a tiempo. Hemos sido muy disciplinados en esto del pechacucha, así que llegamos a la una y... Un comentario, alguna pregunta que hacer a cualquiera de las personas que han presentado comunicaciones hoy, excepto a Marian, que se tenía que ir. No sé si siguen con nosotros Ester y Ricardo. Si no, pues, cualquiera puede abrir el micrófono y lanzar sus preguntas a cualquiera de ellos. Bueno, voy al chat a ver si hay alguien que tenga preguntas. Bueno, cualquiera de las personas que han presentado también puede preguntar al resto de participantes, naturalmente es el momento de hacerlo. Una cosa, Rebeca, me piden algunos que compartan la presentación porque, por lo visto, se les ha parado. Entonces, si te parece, la subo al chat. Voy a intentar subirla al chat, por lo menos. Sí, si puedes, no hay ningún problema. A ver si soy capaz. Entiendo que es la mejor manera, ¿no, Carmen? De todas formas, la sesión se está grabando. O sea, que luego tendréis la oportunidad de verlo todo. Pero bueno, si tú la quieres compartir, no hay ningún problema. La podéis pasar perfectamente. Yo le doy. Se carga, parece que no. Ah, sí, ahí está. Vale. La tenéis en el chat, que es el interés. Vale. Gracias por el interés, los que me estáis escribiendo. Comparto también alguna etiqueta, si queréis. Yo no la veo aún en el chat, pero entiendo que como pesa... Están empiando, es que pesa mucho, claro. Pues comparto una etiqueta, también a utilizarlas en sus aulas virtuales. Ya hemos superado los 200 en la sala, entonces estamos ya... Pues seguro que alguien de esos 200 tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer, ¿no? Las grabaciones de todas las jornadas se pondrán a... Como siempre, normalmente vamos con la grabación general que se emitía en directo y en esta ocasión se pondrá luego cuando tengamos todos los vídeos montados. Estará todo disponible para que lo podáis ver. Bueno, Rebeca, yo si quieres, mientras que la gente se anima, yo rompo el hielo, si queréis. Entonces, lo primero, pues bueno, dar la enhorabuena a todos los compañeros que han compartido aquí su experiencia, porque sí que es cierto que todos aprendemos y lo más importante es ver que nos preocupamos muchísimo por estar innovando continuamente, haciendo cosas diferentes con los alumnos y yo creo que es un gran reto que nos proponemos todos en el día a día en nuestras asignaturas. Así que yo creo que le estamos dando muchísimo valor, no solamente a nuestra adolescencia, a la universidad y que al final los alumnos reconocen el esfuerzo de todos nosotros en tratar de cada vez innovar y aportar más en la adolescencia. Así que nada, solamente daros la enhorabuena, me encanta, he aprendido también mucho de compartir vuestras experiencias y bueno, es un reto también el que nos tenemos que poner porque dices, jo, ¿cómo está esto? ¿Qué listón tan alto? Es que no podemos bajar de ahí, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es solamente eso, no se me ocurre ninguna pregunta, no, no se me ocurre ninguna pregunta, no, solamente dar la enhorabuena, que sigáis potenciando este tipo de jornadas y espero que ya os haya animado más gente a participar. Gracias. Gracias, Juana. Florencia, habías levantado la mano, ¿no? Sí, que la verdad es que muchísimas gracias a todos los que han participado. A mí me emocionan muchísimo estas jornadas y me encanta porque salgo con ganas de aplicar todo y digo, Dios mío, ¿cómo hago? Quería preguntarle sobre todo al primer grupo que expuso, al de María, Esther y Ricardo, cuando deciden contactar con alguien para poder llevar el caso real a la clase, ¿no? En este caso contactaron con la Oficina Verde, pero si yo quisiera contactar con algún colectivo, con alguna empresa que fuera Conejillo de Indias para el alumnado, ¿cómo tendría que hacer? O sea, ¿tengo que pedir permiso a la universidad? ¿Lo puedo hacer directamente? No sé. Eso. Muchas gracias. Bueno, como no está el primer grupo, como ha avanzado Rereca, yo si quieres te contamos la experiencia nuestra. Sí, por favor. Sí que es verdad que tanto Elena como yo, como venimos del ámbito profesional, sí que es verdad que tenemos a, conocemos a gente y en nuestro caso sí que tiramos de contactos, pero porque los conocemos y sabemos qué podemos ofrecerles. Entonces, sí que nosotros es esa parte muy más personal en la que contactamos directamente con ellos, les comentamos que es la asignatura, las competencias que queremos desarrollar, los contenidos, el por qué estamos interesados en que participen con nosotros y, bueno, y siempre, bueno, mostrándoles ese doble, ese valor, ¿no? Que por un lado está la empresa, pero por otro lado, gente joven, con ideas, con ilusión y que les puede dar otra proyección y otra perspectiva a su marca. Entonces, en nuestro caso siempre valoramos a ver quién es la marca, qué es lo que está haciendo la marca y qué le podemos proponer. Y ahí no hay ningún tipo de gestión interna con la universidad, en ese caso nosotros no hacemos nada de eso, es directamente con nosotras como compañeras de asignatura, las que al final somos las que nos ponemos en común, negociamos con la empresa, nos sentamos con ella, nos reunimos y, bueno, y sí que es verdad que tenemos que, que le vendemos ese valor añadido porque aquí contamos con su tiempo, ¿eh? Porque es reúnete con ellos, vamos a coordinar, tienen que estar permanentemente respondiendo a las cuestiones de nuestros alumnos, tienen que venir a presentar durante toda la parte del contrabriefing y luego a la presentación de los resultados. Entonces, ahí lo más complicado es la agenda, pero sí que hay muy buena voluntad por parte de las empresas en participar en este tipo de actividades, al menos a nosotras sí que nos está funcionando y llevamos con ello varios cursos y este año, bueno, pues este año estamos ya rompiendo, este año ya os lo contaremos el año que viene. No sé si quieres contar algo más, Elena, gracias. Gracias, gracias, Juana. No, solo suscribo lo que ha comentado Juana, la dificultad final, lo que he destacado, ¿no?, de coordinar la agenda de nuestro cliente anunciante y un poco, pues sí, la búsqueda Florencia ha sido esa, ¿no? Contactos que tenemos, que sabemos que tienen una necesidad de anunciarse, normalmente están desposicionados, no tienen la capacidad, digamos, de investigación o estrategia y eso es lo que aporta el alumno. Al final, el alumno maneja una alta cantidad de información, conocimiento y esa parte creativa o frescura que comentaba Juana de, bueno, es un perfil diferente, ¿no?, que le sirve muchas veces a la marca para decir cómo llego a ese perfil. Ni que decir, tiene que la propia red Meneame consiguió un posicionamiento entre el target más joven gracias a su colaboración, ¿no? Entonces, pues es un win-win, como dicen los americanos. Me doy a conocer y, además, ese mismo público me vuelca cuáles son sus necesidades para ellos poderlas aplicar a su empresa. Hay una labor también muy importante nuestra de ayudar a esa empresa a enunciar o formular cuál es su problema, porque ni siquiera es a nosotras, cuando nos sentamos con ellos nos damos cuenta que tienen un problema de posicionamiento o de comunicación y, como decía Juana, pues un poco debido a nuestra experiencia anterior en empresa, Juana en agencia y yo en la parte de cliente conseguimos estas dos cabezas fusionarnos y poder hacer un enunciado. En este caso, ayudamos al cliente anunciante a hacer ese briefing, ¿vale?, que es el enunciado con el que trabaja el alumnado. Entonces, ayudamos a ambos, ayudamos a la empresa y ayudamos a los estudiantes a tangibilizar esto, ¿no?, en una campaña publicitaria. Pero, como dice Juana, la búsqueda es nuestra a puerta fría, pon, pon, sé que tienes un problema y mis alumnos pueden ayudarte. Y la colaboración es ese, no hay mayor contraprestación que conocimiento y las propuestas. Qué bueno, qué bueno. Pues ya les pediré ayuda porque lo estuve pensando para el próximo cuatrimestre y no sabía bien cómo organizarlo. Tengo un par de candidatos para hacerlo, pero no sabía cómo implantarlo. O sea que muchísimas gracias. Pues disponible para lo que necesites, Florencia. Gracias a las tres. Hay una pregunta. Carolina, si quieres puedes abrir el micrófono y hacerle la pregunta a Jorge directamente. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todos. Quería daros las gracias porque estoy aprendiendo muchísimo. Me parece súper interesante. Y, bueno, mi pregunta era para Luis Jiménez y le quería preguntar si he observado si aumenta la motivación de los alumnos con la utilización de estas ilustraciones y si algún alumno había creado alguna imagen y la había compartido con él. Gracias a ti por la pregunta. Por supuesto que cambia la motivación. La clase te cambia del todo. Los alumnos entran, empiezan a participar, se conectan más a la aula virtual. Como tenemos las estadísticas para ver quién se ha conectado y quién no, en el momento que la aula virtual está bien clarita, entran unidad por unidad, miran los ejercicios, etc. Y luego lo de la clase virtual con la plataforma de radio funciona francamente bien, es muy fácil. Empiezas despacito, sin hacer nada raro, solo con la presentación y la finalización con música, ya cambia la clase virtual. Y sí que han compartido conmigo. Incluso una vez hicieron un repertó. La música que habíamos empleado en clase, uno de ellos la reunió toda y la subió en no sé qué plataforma Spotify o no sé qué y la compartió con los otros para las músicas de la clase de no sé qué. O sea que yo creo que sí funciona, sobre todo porque es muy facilito. Vas poniendo poco a poco, vas mejorando la aula virtual, subes algunas fotos de estas y luego lo que te recomiendo si lo vas a hacer es que solo utilices imágenes en dominio público. Pones en internet imágenes en dominio público y te salen ya tres o cuatro plataformas donde puedes descargarte millones de imágenes y elegirlas muy bien que sean muy llamativas, que no sean ni que tengan que ver con la asignatura, cosas así desplazadas. Y luego para editarla, lo que he dicho, en Snapseed, desde el móvil es mucho mejor que en el ordenador. Es una aplicación muy sencillita, gratis y tiene cinco o seis cosas solo, como poner texto, ampliar y rápidamente sacas... En una hora tienes diez o doce etiquetas, si quieres. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti. Qué bueno, Jorge. Lo de la radio yo voy a ir aplicando cosas a mis asignaturas también. Todo es motivador. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiere hacer a los participantes de la mesa. Bueno, a mí me encanta que todas las presentaciones acaban de la misma manera, que es con la satisfacción del alumnado muy alta. Es fantástico que las respuestas no sean solo que aprenden, sino que además están motivados y más en las circunstancias en las que nos encontramos. Qué fenomenal. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta que queráis realizar? ¿Nada más? Vamos dando por finalizada, pero hay como cien personas conectadas. No sé si alguien que no se quede con las ganas que abra micrófono y pregunte ahora. Los que estéis preguntando en el chat, preguntad con micrófono mejor, si queréis. Claro, eso es. Así va a ser más dinámico. Yo quisiera preguntar a Ana Vico, bueno, lo primero darle la honor por el proyecto del empleo de Instagram y sobre todo por los resultados. Que es que hay veces que, bueno, yo no he contado también insights valiosos de mis alumnos que también hablan de lo negativo. En concreto, sobre todo, de cuestiones de la dificultad de trabajar en equipo. Esa madurez que intentamos inculcarles de trabajar con diferentes perfiles. Yo quería preguntarle a Ana si has tenido alguna respuesta de alguna dificultad o alguna desventaja que presentase Instagram para el desarrollo del proyecto. Porque precisamente estamos mirando Instagram, mi compañera y yo, para el siguiente proyecto. Hola, sí, muchas gracias por la pregunta. Pues mira, respecto a cuando utilizábamos Facebook, sí que encontramos un problema. Y es que, claro, el trabajo nosotros no les calificamos por el número de likes ni el número de seguidores. Lo que calificamos son las estrategias que desarrollan, cuántas desarrollan, cuánto más completo mejor. Con lo cual, al final, tienen que hacer un trabajo escrito y una presentación. Una presentación informativa, porque el trabajo está ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que hemos encontrado es que a la hora de ellos obtener un reporte para ver cómo han funcionado esas estrategias y el éxito que han tenido, Instagram presenta unas estadísticas menores de las que tenía Facebook. Entonces, muchas veces lo que les digo es que pueden utilizar Facebook también y sincronizarlo. Lo que pasa que, claro, se dirigen a targets diferentes y ahí ya encuentran un doble camino, ¿no? Para el mensaje que se han encontrado y diferencias en la recepción de todo ello. Pero sí que, en ese sentido, Instagram presenta menos beneficios que Facebook por las estadísticas. Pero, bueno, ellos se hacen sus propios paneles, utilizan Google Analytics y van trabajando con todo ello. O sea, que cada vez dominan más todo este entorno digital y que lo trabajan para mejorarlo. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Ana. Entiendo que todavía queda mucho para la medición, la métrica de Instagram. De acuerdo. Gracias. Cristina, ha abierto el micrófono. Cristina, ¿tenías alguna pregunta? Que vemos tu micrófono abierto. Parece que no. Hola, buenos días. Soy yo la de la mano levantada. Hola, Marta. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante todas las intervenciones. Y, bueno, deciros que principalmente me quedo con dos ideas que a mí me han resultado muy novedosas y que voy a aplicar desde ya. Para este cuatrimestre ya evidentemente las dos no puedo, pero una de ellas sí y es la de trabajar en colaboración con alguna empresa real. O sea, me parece una idea fantástica llamar a la puerta y preguntar cómo trabajáis, cómo hacéis las cosas. Se pueden mejorar. Además, en alguna de mis asignaturas coincide perfectamente que esto me viene al hilo. En vez de inventarme yo las empresas como estoy haciendo siempre y buscando que... o sea, una empresa real, de verdad. Y además es que ya tengo el ejemplo, o sea, me ha venido genial. O sea, dar las gracias ahí por esa idea que me parece fantástica. Y luego también me parece súper interesante lo de decir, lo de en una clase en vivo hacer una entrevista a algún colega experto. Me parece súper buena idea que la verdad es que... Perdóname, Jorge, pero no sé cómo no se me había ocurrido todavía porque es que me parece de verdad buenísima idea. ¿Por qué no oyes la radio? Sí. No, no, pero es que es verdad que eso es algo que... O sea, en las clases yo estoy ahora mismo en semipresencial y es verdad que sí que cuando daba clases en presencial sí que he inventado muchas veces a colegas a venir a dar una charla a los alumnos un rato de la clase, a trabajar con ellos un poco, a que nos cuenten muchas cosas de la vida real, pero es verdad que en la parte semipresencial me había quedado ahí un poco como... Bueno, pues que ese recurso digamos lo había dejado apartado y ahora mismo pues gracias a ti, Jorge, pues me has dado una idea genial porque tengo personas interesantes que puedo hacer eso o simplemente hacer una entrevista lo que no sé es cómo lo haces. Lo haces poniendo el móvil directamente. Claro, yo lo hago todo lo más fácil con la menor tecnología posible. Lo siento por los que son más expertos, ¿sabes? Para que no falle. Entonces le llamo, le llamo, conecto la cámara con los alumnos, le llamo por el móvil, conecto el manos libres y estoy... lo están viendo los alumnos directamente. Lo que sí que procuro es hacer entrevistas muy cortas porque la gente por teléfono enseguida se agobia. llamo y le hago dos preguntas que ya sabe cuáles son. La gente está tal y se acabó, ¿sabes? Vale. Vamos, como... Básicamente, daros las gracias y sobre todo deciros que me he quedado con esas dos formas que a mí personalmente me van a ayudar un montón en mi día a día. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Marta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Juana. No, yo tenía la mano levantada a Carlos del Castillo hace un ratito. Ah, sí, pero no la veo. Gracias, Carlos. Sí, no. Oye, muchas gracias a todos y yo quería hacer una pregunta que tiene un poco componente genérico, si me permitís. O sea, que cualquiera de los que habéis presentado estas iniciativas súper interesantes me la podéis contestar. Es decir, al final, cuando aplicamos metodologías novedosas y, bueno, en este caso la situación nos ha obligado incluso ser más proactivos a la hora de plantearnos cosas, yo siempre tengo la teoría de que los alumnos pues casi, casi reaccionan como el consumidor cuando se lanzan nuevos productos. Siempre hay los early adopters, los entusiastas desde el primer momento que, pum, se involucran directamente y luego hay gente, hay alumnos que, bueno, les cuesta salir de la zona de confort igual que a veces también, ¿no? Entonces, lo que quería preguntaros es en esa curva de aprendizaje y quienquiera de vosotros me podéis comentar si os ha ocurrido y tal, es decir, seguro que ha habido gente entusiasta del primer momento pero siempre puede haber habido algún alumno o algún grupo de alumnos que le ha costado más entrar en la dinámica y era preguntaros si habéis tenido que aplicar pues algún refuerzo para que esos alumnos se incorporen o han sido sus propios compañeros o ha sido que ellos mismos han visto que esto funciona y que la gente es decir, cómo ha sido la incorporación a estas nuevas dinámicas de esos alumnos que no solo ser de adopters que les cuesta un poquito más entrar en cosas novedosas esa es mi pregunta y quien queráis seguro que con la experiencia me ayudáis para cuando la intento inventar yo nada más que eso gracias ¿Quién quiere responder? a Carlos si queréis respondo yo bueno gracias a todos por los comentarios y por el interés que estáis mostrando en todas las ponencias y bueno en el tema personal en el tema de la página web la verdad que tuvo muy buena acogida desde el principio estaban algunos diciendo esto es muy difícil o cómo vamos a utilizar estas herramientas pero al presentarle la utilidad que al final gracias a aprender ese tipo de herramienta manejarla lo podían utilizar no solamente con el fin académico sino también para ellos crearse una propia página web y en el futuro como una destreza profesional como un valor añadido a su formación en mi caso prácticamente vamos todo el mundo abrazó la iniciativa con bastante interés pese a que no la habían trabajado la mayoría antes no estaban familiarizados con ella y luego en la retroalimentación final pues decían como que les había ayudado mucho el tener que aplicar pues todo lo visto en la asignatura y en el libro a un caso real y plantearlo pues en un formato así público pues que le había ayudado mucho a asimilar los conocimientos con lo cual en mi caso no me encontré con ningún obstáculo ni con ningún problema de aceptación por parte de ellos fue bastante fácil gracias Irene muchas gracias por lo que por lo que me toca a mí cuando trato al alumno que está acostumbrado a que le regañemos constantemente y que le persigamos y que se hagan se obligue de repente a todos a conectar la cámara se pase lista de forma tal cuando le tratas como un oyente de radio pues le aumentas mucho el respeto y eso les gusta muchísimo claro son ellos los que toman una actitud distinta y empiezan un poco pero tienes toda la razón que hay algunos que son entusiastas al principio y los que están ahí durmiendo más al fondo del todo les cuesta un poco más empezar a interactuar pero luego cuando dices por ejemplo participación de los oyentes pregunta si haces un consultorio como el de la radio se empieza a incorporar gente que no te esperabas Gracias Jorge A mí perdón no sé si levanté la mano pero soy Ana Bicú por responder también a Carlos en clase nos ocurre un poco eso que cuando les empezamos y empieza a mover la explicación de cómo funciona el proyecto el trabajo al principio no todo el mundo se incorpora y se ponen eso sí en movimiento y empiezan a hacer sus equipos y distintos bocetos para el proyecto que van a desarrollar pero lo que he tenido que hacer en los últimos años también porque a veces hacen unos proyectos que son inabordables es generar una clase a principio de curso cuando llevamos aproximadamente tres semanas y hacemos una clase en la que trabajamos un poco a modo brainstorming todos pero siempre con un líder en cada grupo para que expongan lo que van a hacer y entonces así para ese día ya tienen que tener pensadas tener hecho un planteamiento del desarrollo de trabajo que van a hacer y entre todos les vamos viendo las posibilidades qué problemas se le puede plantear en el futuro etcétera pero sí que he tenido que poner un día de clase porque a veces igual los profesores no sé pero puede ser que seamos más innovadores que ellos y aún en un entorno que ya conocen pues a veces necesitan un empujoncito yo sí me he encontrado con eso lo difícil es no motivarles al comienzo sino mantener esa motivación y en realidad esa motivación pues como profesoras de publicidad aquí mi compañera Juana estoy segura que estará de acuerdo conmigo es aportarles un valor añadido en este caso ¿cuál fue el valor añadido que les denunciaba de su participación en el grupo privado? fíjate romper la barrera de la timidez de yo mi perfil de usuario de Facebook visible para la profesora y visible para la empresa bueno lo primero quitarles esa timidez o esos miedos diciendo que realmente van a estar en un grupo privado y el segundo aportarles una especie de empoderamiento o remuneración a esa participación lo que ahora está tan en boga denominado gamificación es decir si tú compartes tu trabajo con el cliente anunciante en este grupo privado vas a tener comentarios y luego realmente vas a tener también visibilidad vas a conseguir reputación de marca como representante de ese grupo como propio y como futuro profesional de publicidad al final se dieron cuenta que según subían o compartían propuestas en este grupo privado tanto los compañeros que hacían comentarios como el propio en este caso empresa les aportaba algún comentario y al final recogimos y en esta encuesta también lo recogió que realmente esos comentarios fueron los que les dieron el insight o cómo sería tratar con un jefe real decían hemos tenido la sensación de estar trabajando con un jefe con un jefe de cliente anunciante hablaban mucho de la palabra jefe claro en este caso como os digo participaba el CEO el director general de la empresa y la directora de comunicación entonces al final la forma de motivarles como resumen ofrecerles un valor añadido si participáis vais a tener repercusión y vais a tener también valoración o en este caso remuneración por parte de consejos por parte de la empresa y participante con lo cual eso luego ya cuando ven uno lo que recibe la gratificación que recibe o los comentarios que reciben ya empiezan a animarse el resto por eso lo complicado es arrancar es comunicarles algo un caramelito al comienzo en este caso en el caso de las herramientas con la red social no sé si gracias gracias por apuntar algo más sí que es verdad que nuestra asignatura está dentro de la red social porque se enfrentan desde el principio de su grado con un caso y un proyecto real entonces donde pueden generar más expectaciones quién es el cliente y si yo voy a poder hacer algo para ese cliente ahí es donde están más sus inquietudes o sus dudas o sus miedos al principio pero no están motivados desde el inicio hasta el final porque ven que es un proyecto real y que hay un feedback y un seguimiento durante todo el proceso entonces sí que en general sí que está muy muy valorado y están motivados desde el principio hasta el final en nuestro caso sí y este año como valor añadido hemos incorporado al grupo semipresencial que parece que el grupo semipresencial piensa que bueno que están ahí en el aula virtual solamente compartimos archivos a medio clase pero en este caso el valor añadido es que el cliente estuvo con el grupo semipresencial también durante todo el proyecto y por ejemplo en estos casos al final para la valoración de sus proyectos pues tuvieron incluso que grabar un material audiovisual que se le facilitó al cliente entonces bueno este año encima con el grupo semipresencial todavía vimos más esa capacidad de sorpresa y de interés y de aceptación por parte del grupo así que nada no tengo nada más que decir gracias muchas gracias Juana gracias por tu exploración gracias no sé si hay alguna pregunta más creo que no hay ninguna mano levantada ya Carmen corrígeme porque me parece que no se me está actualizando esa información no ya no hay nada más no ha salido nada más vale de acuerdo pues si no hay ninguna pregunta ningún comentario más pues vamos a ir cerrando la sesión hay un montón de ideas que se nos van se nos han quedado durante esta durante esta mesa de qué manera se pueden aplicar las competencias las habilidades las motivaciones de unos medios en otros lugares ¿no? cómo podemos aplicar pues la radio que decía Jorge a una asignatura podemos meter a la empresa dentro de otra asignatura vamos a ver si metemos el libro ilustrado si utilizamos buscadores de calidad como decía Florencia como el Wolfram Alfa ¿no? cómo vamos a crear una web para un grado de protocolo vamos a y de esa manera con esa interdisciplinariedad podemos alcanzar cotas de innovación pues que son eficaces para el aprendizaje que son motivadoras para nuestros alumnos y al final pues que somos tenemos posibilidades también de llevar unas experiencias a otras asignaturas diferentes que es de lo que se trata también cuando compartimos las experiencias en foros como este ¿no? así que bueno por mi parte agradecer de nuevo a todos los asistentes a la mesa que hayan seguido la presentación de estas comunicaciones gracias a los comunicantes también por haber compartido sus experiencias en el aula y gracias a la organización de las jornadas que esto cada vez empieza a tener ya un nivel de innovación docente bastante importante ¿no? pues hasta aquí lo dejamos ya gracias a todos y continuamos porque las jornadas continúan hasta mañana así que gracias a todos gracias Rebeca que es muchas veces